tus partes nobles siempre tienen que ir cuidadas intentando evitar que nos molesten que no nos generen fricciones con el posible movimiento ni posibles irritaciones y algunos diréis pero carla se te ha ido la oye si estás presentando un pantalón pues bien atentos porque el pantalón que hoy te traigo aquí y que lleva mi amigo el maniquí paco no es un pantalón cualquiera es un pantalón de la marca estadounidense sacks underwear y para los que no los conozcáis yo soy bastante fan sobre todo de sus gallumbos de los calzoncillos y es que incorporan una tecnología que precisamente lo que hace es cuidar así literalmente tus pelotas y lo hace con un tejido distinto dando un movimiento más natural de las piernas sin que nuestras partes más íntimas se nos generen posibles fricciones rozaduras y molestias tanto andando como si íbamos al gimnasio o como si estamos corriendo pues bien de la propia marca sacks hoy te presento un pantalón dos en uno ellos le llaman este high tail y en este caso fijaos que tenemos un pantalón primero precio 68 euros un pantalón fijaos de 5 pulgadas a nivel de altura a mí personalmente me gusta porque un puntito más largo ya es prácticamente tipo jugador de baloncesto un puntito más corto pues bien para el día de carrera sí pero para el día de entrenamiento diario a mí esta altura de 5 pulgadas para mí es la más que correcta pues bien este 2 en 1 high tail de la marca sacks que esconde por un lado bueno no lo esconde este pantalón en la capa superior y en la capa inferior fijaos que tenemos una malla elástica semicompresiva que lo que está buscando es tener mucho más estable y mucho más seguros la zona del cuadriceps glúteos incluso isquiotibiales pero evidentemente el gran secreto la gran tecnología patentada por la propia marca es este ballpark pouch que ya como dice el propio nombre es una especie de como de parking de nuestras partes íntimas allí básicamente fijaros con un tejido distinto al resto de malla y con esta especie como de rejillas mesh laterales muy finitas al tacto pero buscando evidentemente transpirabilidad y buena adaptabilidad lo que hacen es que no tengamos rozaduras en también evidentemente la zona de la ingle pero evidentemente tampoco en nuestros testículos este pantalón 2 en 1 high tail que cuenta con un tejido bastante liviano en esta parte superior de hecho el tacto en algún punto parece incluso algún tipo bañador yo lo podría utilizar en entrenamientos muy variados y muy variopintos desde días más rápidos días más lentos yo creo que aquí el movimiento de las piernas es fluido prácticamente siempre pero también en días de mayor calor días de de hecho me ido al sur hasta cádiz con ellos entrenado con ellos allí y ya sabéis que hay el calor aprieto más de 30 a 35 grados y la verdad es que la malla interior sí que es cierto que la zona de la ingle coge un poco más de humedad pero tanto la capa superior como el resto de malla interior prácticamente secas además de ello que esconde este pantalón de sacks pues bien dos cositas y dos cositas o puntualizaciones que pueden ser incluso interesantes la primera de todas la tenéis aquí en esta parte trasera donde tenemos una especie como de goma que abre un pequeño porque la verdad es que es muy pequeño compartimento trasero mi recomendación es que aquí no carguéis en exceso el bolsillo ya que si no el rebote será algo acusado esta especie como de goma nos va a facilitar fijaros el abrir y cerrar fijaros también la parte trasera de la cintura cuenta con una goma algo más densa quizá no es tan elástica pero lo que está buscando es dar mayor adaptabilidad en esta parte trasera y a la parte delantera fijaros que tenemos una goma algo más tradicional con dos cordones cordillos en este caso más menos elásticos a mi punto de vista son excesivamente largos muchas veces lo tengo que esconder aquí en el interior o incluso si llevaba un cinturón encima guardarlos porque si no me iban rebotando y finalmente fijaros que en la pernera derecha en la altura del cuadriceps tenemos un bolsillo también elástico que en este caso ya en contacto directamente con la piel podremos de hecho os lo voy a enseñar almacenar un teléfono móvil sin problema alguno fijaros que cabe perfectamente y otra recomendación de estas experto que yo os diría fijaros cómo quedan es no cargarlo muchísimo de hecho un móvil grande como esto será molesto más todavía si hacemos largas distancias mi consejo pues poner un gel poner las llaves de casa cositas pequeñas el dni etc así que sachs fijaros que con este 2 en 1 high tail lo que está buscando es por un lado tener la comodidad evidentemente de la tecnología ballpark pot donde tengamos la máxima ya no sólo transpirabilidad sino evidentemente el mejor movimiento y la mayor protección de nuestras partes más nobles y tener al mismo tiempo un pantalón que sea o en este caso que le podamos sacar el rendimiento óptimo en cualquier tipo de entrenamiento también en días que hagamos trail running así que estaros muy atentos yo la verdad es que no había visto nunca algo similar o al menos con este tecnología sí que había visto evidentemente mallas 2 en 1 pero no algo como esto como lo que sachs nos propone con estos 2 en 1 high tail que os parece a vosotros la verdad es que singular lo es así que dejar aquí los comentarios de si las pelotas deben de ir sí o no bien resguardadas gracias amigos y hasta la próxima no